Cada copa que te andas tomando Yo la siento que me arde en el pecho Yo sé bien que ella tiene la culpa Por no haberme jugado derecho Ya no tomes, por Dios te lo pido Que tomando las penas se aviva Solo Dios que nos mira de arriba Puede darnos consuelo en la vida Yo quisiera que fueras dichosa Como yo para amarte lo he sido Nadie sabe el fin que tiene Hasta que lo he perdido En tu casa te espera una santa La mujer que al mundo te ha traído No destroces tu vida tomando ¿Por quién no lo ha merecido? ¿Por qué se puede ser? Si tú puedes ver ¿Por qué se puede ser? ¿Por qué se puede ser? El телефон Cuenta La mujer que te dice ¿Por qué lo hay o pecho? ¿Por qué lo hay o pecho? La mujer que te dice